Con cenizas, con desgarros, con nuestra activa impaciencia, con una honesta conciencia, con enfada, con sospecha, con activa certidumbre, pongo un pie en mi país, y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin de... Último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón, me olvido, nunca seré más vencido, La derrota siempre breve, un estímulo que mueve, la vocación de su guerra, pues la raza que destiebra, y la raza que recibe, la de Irán, la fin que vive, dolores de toda tierra. Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin de... Último beso. Vuelvo hermosa, vuelvo tierna, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin de... Último beso. Vuelvo hermosa, vuelvo con mis armaduras, 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 vuelvo con mis armaduras,ниstrategiania, vuelvo con mis armaduras, un adentro, al fin de...